Este viernes 19 de noviembre, Hacienda La Candelaria, Cancún, Quintana Roo. Desejaremos el segundo aniversario de Sonideros del Sur. Se presenta por primera vez, Sonido La Changa de Ramón Rojo Villa. Se prepara con Ramón Rojo, Sonido La Changa. Con aquí en Cagar Es Moreja. Corrime el sabor. Corrime el sabor, Changa. 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 La, 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 la. Changa. Sonido La Changa y Sonideros del Sur. Entregando reconocimientos. Final es éxito de Ramón Rojo. Juanino, Juanino, Juanino. Hay otro sabor. La mosquita. Voladora. ¿Eh? Changa. Changa. Además, la participación del conquistador del calibre mexicano. Sonido Soncaribe. ¡Vamos a los sonidos Soncaribe! ¡Venta! El sonido del sabor. Sonido parcero. De Cancún, de Cana Roja. Nosotros somos el sonido parcero de Cancún, de Cana Roja. Para todos ustedes. El original. Sonido Fiesta Antillana. Un clásico, clásico. De hace más de 25 años. Sonido Fiesta Antillana. Sonido Fiesta Antillana. Sonideros del Sur, el sonido de la Changa. Cha-cha-cha-cha-cha. Changa. Invita a su segundo aniversario y entrega de reconocimientos. Viernes 19 de noviembre, Hacienda La Candelaria. Cancún, Quintana Roo, inicia 8 de la noche Ingreso solo con cubrebocas Contamos con todos los servicios y medidas de sanitización Al entrar y durante el evento Tú decides si te pierdes Tú decides si te pierdes Se corta pensando solo en ti No sé qué voy a hacer para tener tu querer